y yo mi gente de youtube aquí llegó mc para super 23 con una restauración más primero que nada quiero darle la gracia a todos los suscriptores que están compartiendo los vídeos señores muchas gracias gracias a los suscriptores nuevos quiero mandarle saludos a mi gente de méxico venezuela ecuador nicaragua chile perú república dominicana españa puerto rico que donde me quede en alemania bélgica bueno gente que perdona lo que me salte y déjenmelo saber a quién me salte para en el otro venir arrematando vamos a presentar el proyecto de hoy el proyecto de hoy es este night max vamos a ponerlo bien cerca para que ustedes puedan ver el estado del tenis y puedan apreciar lo del trabajo realmente que el tenis necesita se necesita mucho esta parte aquí yo se la hice porque noté que el dueño anterior trató de repararlo y lo hizo de una forma incorrecta entonces yo con la pintura de calor acetona y algodón le removí todo el club que tenía para hacerlo de la forma correcta pueden ver el estado del tenis ahora voy a vamos a trabajar primero lo que es la mix o la parte negra primero que nada vamos a empezar vamos a empezar el trabajo removiendo la protección de la pintura para llevarlo a esto señores no se guarden sus opiniones si les gusta realmente el trabajo háganmelo saber dándole un like y yo espero espero por lo menos que este vídeo me me dé al que sea que sea algunos 50 like y unos 30 comentarios y que lo motive a ustedes a compartir el vídeo con los demás bueno señores como ya le dije vamos a usar acetona y algodón para remover la protección de la pintura bueno ya aquí está terminado la parte negra ahora sigue la parte blanca pero primero vamos a corregir este problemas este problema aquí adelante para corregir problemas como éste lo primero que vamos a hacer es marcar el territorio agarramos y marcamos hasta dónde tiene que ir el club para que no se nos pase como le pasa a nike de vez en cuando esto esto es bueno para saber hasta dónde podemos poner el club y que al final no se nos sobresalga el club vamos a trabajar ya está aplicado vamos a ahora a secar con con la pistola bueno ahora sí vamos a ejecutar es lo bueno de este cemento cuando tú lo seca vamos a remover el tape algo muy importante esta cinta no la remuevan hasta que no hayan puesto la protección a la pintura básicamente cuando el trabajo ya está acabado porque entonces cuando le pongan la protección puede opacarle lo que es la cámara de aire bueno vamos a trabajar ahora esta parte aquí vamos a poner poniendo en el tape ah 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 ahora vamos a pintar lo que es el oper toda esta parte casi nada para ello tenemos primero que cubrir porque voy a usar el compresor de aire tenemos que cubrir toda esta parte de todo lo que no queremos pintar bueno bajamos fuego bueno mi gente tenemos ya el tenis casi listo ahora vamos a trabajar lo que es el logo de nike y es el frente acá para estos logos y este frente vamos a usar lo que es verser y red es el rojo que lo encuentras en los jordan 1 van a ver entonces que sucede quiero que el color esté lo más fuerte posible pues entonces voy a usar un color base y luego lo usaré a él el color base que usaré es el hot pink o rosado fuerte y fuego bueno ya está ya la base está puesta recuerden cuando quieran usar un color en este caso del verser y red y que salga en su totalidad 100% el color que es bueno ya ustedes traten de usar una base en este caso estoy usando el rosado porque lo tengo pero si no tienen rosado pueden usar un rojo claro como base y luego le ponen el rojo el verser y red y van a tener el rojo que buscan ya ustedes saben la gente bueno gente ya estamos casi listo con el trabajo entonces esta parte de aquí del frente está un poco maltratada con los años los lo que yo voy a hacer es darle un toque de negro cosa de que conviene con el tenis y me tape la falta del frente vamos a fuego bueno señores el trabajo ya está listo ahora sólo falta ponerle sus cordones pero antes de eso vamos a sellar el trabajo con el matte finish de Krylon no quiero brillo en el uso el matte finish de Krylon si quisiera brillo bueno uso lo que es el finisher de Krylon ya que no tengo el finisher de Krylon vamos a darle a eso yo mi hermano si te gusto el video por favor compártelo por favor compártelo muchas gracias por ver el video se despido de ustedes MC para Super23 no olviden que pueden seguirme en mis redes sociales Super23 en YouTube Super23 en Twitter y Super-23 en Instagram bueno mi gente será hasta la próxima no 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 ¡Gracias!